¡Hey! Amigos de Pit Stop ¿Cómo están? Hoy estamos desde Scuderia Navarro porque vamos a comprar un carro o bueno tal vez no a comprarlo pero sí a mirar cuánto cuesta uno de los carros que tienen acá entonces vamos a ver qué carros tienen y cuál nos llevamos. Acá entrando lo primero que tenemos es una Range Rover Sport Mercedes AMG GTS, Audi RS5, Porsche Boxster S, hay unos Audi, un Jaguar, una Land Rover, una X6 pero hoy nos vamos a concentrar en este un Audi RS5 Sportback modelo 2019 y acá lo están vendiendo en 300 millones de pesos entonces el ejercicio es el siguiente supongamos que ya tenemos los 300 millones de este juguete creo que es mejor así entonces tenemos los 300 millones que cuesta este carro pero pues por ahí dicen que el que tiene para el whisky tiene para el hielo y eso es muy cierto no es sólo tener los 300 que cuesta sino es tener la plata necesaria o los ingresos necesarios para poder mantenerlo. este carro por dentro es espectacular véanlo por dentro pero bueno concentrémonos en lo que tenemos que concentrarnos si yo tuviera los 300 millones de pesos que cuesta este carro tendría que tener además anualmente para las llantas porque estas llantas pues porque es un carro tan deportivo no van a durar siempre aparte lo del tema de las llantas que estas llantas son medidas dos 65 35 19 cada llanta cuesta millón y medio aproximadamente marcada michelin hay unas continental que son un poco más costosas sería el juego de llantas 6 millones de pesos anuales más o menos o cada 10 mil kilómetros que es lo que se le hace generalmente pues a un carro en un año el tema del mantenimiento es cada 7 mil 500 kilómetros ese si no encontré un precio exacto como tal pero yo le calculo que está alrededor del millón de pesos más o menos se puede hacer directamente desde cualquier concesionario audi porque estos carros lo trae propiamente la marca ahora el tema de impuestos este carro la verdad paga unos impuestos algo elevados exactamente son de 9 millones 300 mil pesos pero si uno lo paga a tiempo le quedan en 7 millones 200 entonces allá cuenta de llantas 6 millones el mantenimiento pongámosle que es un millón aproximadamente y el impuesto van otros 7 millones el sod el sod de este carro si es la verdad bastante económico igual al de un carro pues normal a comparación digamos un mazda 3 paga exactamente lo mismo que este rc5 en tema de soat son 490 mil pesos nada del otro mundo muy bien ahí y el otro gasto grande de una inversión tan alta es el tema del seguro contra todo riesgo porque si uno compra un carro así y no tenerlo asegurado es un poquito estúpido diría yo porque uno está propenso a que en la calle se atraviese una moto se atraviese una persona alguien lo estrellé por detrás por delante y pues si la otra persona no tiene seguro ella uno empieza como a pelear por muchas cosas a hacer cosas que no que no valen la pena es el tema del seguro todo riesgo de este carro hay de varios precios eso también pues depende de la calificación que uno tenga como conductor a ciertas personas les sale el mismo seguro un poco más costoso un poco más barato pues es muy relativo la verdad pero por ejemplo para este carro un audi rs 5 2019 el seguro contra todo riesgo que cubra pues pérdida total y daños a terceros y bueno en caso de muertos son como tres mil cuatro mil millones que le da el seguro está entre los 6 millones de pesos y el más caro que encontré cuesta 15 millones 800 mil pesos que también es un costo anual entonces realmente si el que tiene para el whisky debe tener para el hielo porque los gastos son bastante elevados ahora el tema del consumo de combustible es otra cosa también bastante elevada porque acá tenemos la en los últimos bueno desde que el carro está cero kilómetros prácticamente el consumo promedio es de 18.9 kilómetros por litro aquí arribita les dejamos la conversión a kilómetros por galón y esto quiere decir que nos vamos a hacer muy amigos de las estaciones de gasolina porque este carro al ser tan deportivo no es que tenga un tanque súper grande entonces si hay que estarle echando gasolina diría yo que cada tres cuatro días eso también obviamente depende del peso del pie derecho de su conductor pero pues son 450 caballos de fuerza que no la verdad quisiera sentir en todo momento ahora pongámosle que mensualmente se vayan unos 200 mil pesos que el carro no se saque tanto al mes serían unos 800 mil al año puede ser perfectamente unos 8 millones de pesos en gasolina entonces listo compramos el rs 5 al anual debemos tener 8 millones de pesos para la gasolina un millón más para el mantenimiento este valor si es aproximado necesitamos tener 7 millones para el impuesto necesitamos no sé que escojamos el seguro más costoso el que cubra todo el que haga todo por nosotros son 15 millones más y lo último es el sod aquí está la cuenta es bastante larga que promediando la pasa a los 30 millones de pesos anuales o sea hay que contar que el día de hoy este carro de 300 millones en un año le habremos metido más o sea 30 más ya la inversión va en 330 y el carro va perdiendo su valor pues a medida del tiempo entonces ese es el verdadero costo que tiene un carro de 300 millones de pesos acá en colombia entonces eso es lo que hay que pagar acá en colombia por este carrito un carro la verdad espectacular muy lindo muy deportivo sé que para las personas con el dinero va a valer totalmente la pena y eso nos deja una enseñanza clara si queremos un carro así debemos trabajar duro y pues luchar por nuestros sueños mi nombre es federico y nos vemos en una próxima bye bye